Música Voy a mojarme los lápios con agua bendita A la damar los gaios que una vez me diera tu boca maldita Voy a ponerme los ojos lleno candente Pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte Y voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para la damar los besos que una vez me diera tu boca maldita Música Música Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Música Venga, muchas gracias, cariño Gracias, cariño Gracias, cariño